El sol va a seguir saliendo Estemos los dos o no estemos Llorar ahora ya no vale la pena En la luz de la luna nos iremos hundiendo Y quizá sea mejor y sea lo justo Quizá no debieras pensar en mí Debieras seguir tu camino Solo fue un paréntesis entre los dos El mundo no se detiene nunca La vida sigue, sigue y nunca se para Seguiremos siendo felices o no Al mundo le da igual lo de nuestro amor De alguna manera podría haber arreglado Pero las circunstancias son las que manda Y seguiré siendo el mismo y tú lo mismo Ni el sol ni la luna se ven y siguen existiendo Así que no pienses en mí Yo procuraré hacer lo mismo Vamos a tratar de lograr algo mejor Aunque lo peor quizá sea este momento El sol va a seguir saliendo Estemos los dos o no estemos Llorar ahora ya no vale la pena En la luz de la luna nos iremos hundiendo ¡Suscríbete al canal!